¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a contar con el K-Korrompido en el modo codicioso Así que pues, fierro, 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 fierro ¡Firroxo, baby! Vamos a ver, ¿qué tenemos en la partida de ahora? Un aumento de lágrimas que se puede ir derechito a chingar a su PTM Oye, pero me... Me sorprende la cantidad de chingaderas que acabo de sacar, eh No esperaba tantas, eh... Vamos a abrir primero acá, mejor Pokegok, igual no me sirve para absolutamente nada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ahí está el de Twinkie, que no me sirve para nada con este cabrón tampoco, pero bueno ¿No sería nada mal empezar con carne, quizás? Pero mi conservación me da rango No lo sé, carnal Mira, voy a hacer esto Vamos a atrapar la llavina Lo hacemos así Ok Pues si estás hablando mi lenguaje Más o menos, más o menos, brother Ok, bueno, entonces gente, pues ya saben Ya saben cómo es la dinámica con este carnalito Voy a atrapar el aumento de lágrimas Que al parecer me pide una cantidad tan abismal de bombinas Pero bueno Vamos a ver Bombas, bombas, bombas El nombre del juego ahorita son bombas Vamos a hacerles Caduch Y... Es... Caduch Ok Quiero creer que el medio corazoncito rojo, medio corazoncito alma Me cuenta como corazoncito alma Simón Oh, de hecho me cuenta como los dos Órale, eso sí que no lo sabía Bueno, ya nada más Cambiamos ¿Dónde carajos quedó la llave? La llavina, brother Así La hacemos Escaduch Listo Ay, quitamos una pinche actualización ahí de Java Y aumentito de lágrimas Ay, ya, brother Ah, hmm Dos bombinas y carne Dime que hay bombas Dime que hay bombas, brother Eso, campeón Oye, pues de hecho esa transformación no está nada mal, eh Dos bombas Y... Y... Este, ¿cómo se dice? ¿Y llaves para atrapar carne? Me agrada, eh Bueno, la hacemos así Y ahora sí A darle, brother Fuga Aumento de lágrimas Aumento de daño ¿Qué más necesitamos? Fugi, 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 fugi No, hombre, gente La neta Como que ya me entretengo más con este mono Desde que... Desde que uso el mod Jejeje Que hipocresía Pero siendo sinceros, gente La verdad O sea, si fuese una partida normalita Donde... Este... Donde no quiero De a huevo Sacar los... Las recompensas máximas O sea, los... Las marcas Simplemente quiero Digamos, ganar la partida No... No usaría el mod Pero, pues bueno Este es un caso Un caso especial Así que, pues, a darle A ver, gente El día de hoy acabo de... Mi mamá acaba de hacer mole Uf Uf ¿Le queda? No, hombre Como me encanta cuando mi mamá se mola aquí en Deco De... De comer Por si no saben lo que es mole Porque, pues, siento que es un platillo muy, muy mexicano Es este... Es como... Hazme cuenta que... La mejor forma de explicarlo es Pollo Con chocolate Así Así de cabrón O sea, no es exactamente De que vas a agarrar chocolate Y le pones encima pollo No, 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 no Hazme cuenta que se hace una salsa Que... Tiene de base chocolate O coco O cocoa O como le quieran decir Tiene... Este... Varios chocolatitos Este... Hasta picantes Y cosillas así Varias cositas tiene Pero, pues, lo principal Es que es una salsa dulce Porque, pues, tiene chocolate Entonces, este... Eso se lo pones encima Al pollo Pollo asado Y uf ¿Queda? No, hombre, carnalito 10 de 10 Bien pirinolas Bien pistolas Ah... A ver, carnal Por favor Sácate mucho A la berenjenitita Joder Que bueno Que bueno que explotó la cara Tengo que tener mucho cuidado Con eso Ay, Dios Cómo me cae este mono Insisto en este modo Bueno, total Como les estaba diciendo, gente El fucking Este... Caín corrompido Que, pues, así es este mono Simple y sencillamente Pues no No hay mucho que decir Del carnalito Te tienes que huevar A lo que te den los... Los consumibles ¡Uh! Espérate Ah, una llave dorada Opciones no sirve Para absolutamente nada Me están dando Muchísimas ganas De atrapar tech Tech.5 Es buenísimo Pero bueno Como la chingada Capricornio también Pero prefiero tech La neta Tech.5 Vamos a ver Entonces le hacemos Escaduch Escaduch No necesito La monedita Entonces le hacemos Escaduch Me caga Que cuando agarras Consumibles Se te cambian Todas las recetas Pero bueno Me caga Toda que estoy haciendo Trampa Pinche madre Pinche descarado Yo Ajá Ok No lo pierdas Fausto Para nada Por lo que más quieras No lo pierdas No tengo ni idea Donde carajos Dice que está la batería Pero pues según esto Aquí tengo Por aquí tengo Una batería ¡Oh! No me jodas No me jodas Ay, espérame Gente, espérame Ay, cabrón Gente Ay, cabrón Me acabo de 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 Me agüité Y luego ya me 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 emocioné Digamos que pasaron Varias cositas Gente Ay, joder Vamos a ver Ok 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 Ah Necesito ya nada más La batería Pero como no la alcanzo Voy a tener que agarrar Una bombina Y listo Ay, gente Es que acaba de llegar Este mercado libre Este, ahorita Y ya me dejó Mi Mi celular ¿Sí? Que dije Ufa, todísima madre Estaba esperando por esto Que llegara desde hace ya Desde hace ya ratillo Y ya había llegado Y todo Nomás que pues Este Bueno, no De hecho más bien Se atrasó el pedido Entonces sí me quedé como que Ni pedo Pues ya que Pues pedido atrasado Pues que 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 más se puede hacer No se puede hacer mucho Entonces pues ni pepe Entonces apenas Ahorita que ya que estaba Este Grabando Pues me llegó el mensajote ¿No? El de que Este mercado libre Mercado libre ¿Quién sabe qué? Así, así, así Bla, bla, bla Y yo pues Pues a ver pues que 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 me embrullo Entonces este Ya este Le abrí Y llegó mi Mi celular Nuevo Brother Dije Uff Uff Super Perroncísimo Madre Porque pues no sé si sepan Pero pues yo este Yo uso dos celulares No sé Pues mamadas mías Ok La verdad O sea Simple y sencillamente No tengo una mejor forma De De explicarlo Son mamadas mías Me gusta tener dos celulares Así que pues Es lo que tengo ahorita Y No hombre carnal Este Pues ya llegué yo Y ya estoy emocionado Con mi familia Y todo el pedo Y Lo Lo Ay joder Se lo mostré a mi A mi A mi familia Y pues ya lo estamos viendo Todo bien bonito Entonces No sé que chingados Tenía el celular Gente Que como que O ya estaba prendido O Que rollo Y como que Como que ya estaba manipulado Y dije Ah chingado Este Esto que pedo El punto es que mi papá Nada más lo 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 Como que lo volteó Y ya con eso se 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 encendió la pantalla Y se quedó como que Estancado en una pantalla Acá de actualización Donde pues ya saben Como es el jodido MIUI De seguro Este Bueno el MIUI Por si no saben Es el sistema operativo De los pocos De los Xiaomi Que la verdad no me gusta Me gustan mucho Las especificaciones De los De los pocos De los Xiaomi Pero no me gusta El sistema operativo Que tienen Pero bueno Que se le va a hacer No se le puede hacer nada Entonces este Pues que se quedó trabado Así un ratote Neta Creo que duró Pues no sé Como unos Estuve como unos Treinta minutos Yo creo Ahí intentando De que De que De que encendiera El jodido teléfono Porque nomás no encendía O sea Simple y sencillamente Se quedaba como que Con la pantalla de carga Así que salía este Poco Porque pues Es un poco M5 El que compré Este Dije Pues celular Maratillo Total Aparte Pues el celular Poderoso Pues es el otro Entonces dije Pa' qué chingos Voy a estar gastando En un celular Poderoso Si ya tengo uno Por eso compré Este nada más Para tener un segundo celular Y pues que no encendía Y no encendía Y no encendía Y yo dije Puta madre Ya Ya se estaba pensando Este Regresarlo Porque pues Pues que hago O sea Pues esta Esta madre Nomás no jala Tengo que hacer algo Y quién sabe qué Y así Total ya Para no hacer el cuento Tan largo Ya este Eventualmente Logró este Reiniciarse Así casi casi Por simple obra Obra del destino Y dije Hijo de su perra Madre Estoy seguro Que ha de ser manipulado O no sé Qué chingada Pues digo Pues ya uno empieza a creer Chingo de mamadas Uh A ver A ver si puedo tronar Acá mi compadre Eso Pues si lo troné Pero no No maté nada Ay joder Por cierto No me gusta estar aquí Quiero Quiero matarlos A todos Rápido Joder Me salió La peor versión De los gurgling De los apestosos Y la peor versión De monstruo Ay dios Ok Hijos de su perra Madre Hijos de su perrísima Madre En serio Ay cabrón Ok Ay dios Lo bueno del saquito Es que Oh Oh Hum Hmm Pues fíjate Que normalmente Le diría que no Pero Da la situación Digo Ah Espérate Que pendejos Estoy Pues si ni siquiera Puedo agarrar Ni uno Ni el otro Fausto Vamos a ver Pues voy a Agarrar Casi nada más La neta gente La neta Casi prefiero Nada más agarrarlos Y fuga Pero bueno Vamos a hacer así Así Una píldora Ok Es que la neta No hay nada Chido No Neta que no hay Nada chido Ok Vamos a ver Voy a agarrar Todo el dinerito Me voy a curar Y me voy a llevar Estos dos Corazoncitos Hacia Pues hacia Hacia el otro ¿Cómo se dice? Hacia el otro piso Gente Esta píldora La neta la puedo meter Y vámonos Ok Y pues bueno Ahorita ya Finalmente ya 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 entró Ya le pude poner La La configuración Super básica Uuuu 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 La la Atame Atame o las fauces Cualquiera de los dos Es buenísimo Carnal Yo Si prefiero Atame Sobre las fauces Si Ok Nomás que antes de Quiero ver Que es lo que hay aquí Por aquí Por acá No hay mucho Bueno Vámonos A ver Si puedo encontrar Algo más sabroso No lo sé Uuuu Criquet Criquet oate La verdad Es que casi Si prefiero Criquet Irónicamente Wow Wow Que difícil Difícil decisión Pero si Definitivamente Si voy a llevar Criquet Ok En ese caso Vamos a trampar Esto 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 Vamos a tener Que decir Adiós A la pildoringa Ah mira Está este Azufre Pero no No Necesito Cambiar la pildora Por una bomba Listo Cabecita de Criquet Oh ya Brother Ok Ok Un muy Muy riquísimo Aumento De De daño Que si necesitaba Vamos a comprar Aquí a ver Que es lo que hay Y Parece ser que Pues ya Eso sería todo Para atrapar Este Este Corazoncito Este Corazoncito Perdón No Esta bombina Patronaca Este cofre A ver Que hay Cositas Varias Dijémoslo así Hay cositas Varias Fíjate que el cupón No me vendría tan mal Tomando en cuenta Que voy a ir a tratos Del demonio El cupón Y la batería Pero No voy a estar Gastando en cupón Y batería No Fausto Que Que chingados Estás pensando Cabrón Aunque siendo sincero Ya conté Que esto Debería de estar bien Debería de estar bien En teoría Quiero creer A ver Voy a agarrar cosas random Vamos a desactivar Por un momentito El El mod El Trasero de araña Fíjate que no está nada mal La neta Trasero de arácnido Y Quiero ver Que clase De De will Entra Si nada más Ponemos un corazón Y un montonal De 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 Dinerito Vamos a ver A ver Quien quite ahí Sale algo chida O algo pedo Yo que sé Total El punto es que Pues ahorita voy a ver Voy a ver Que pedo con mi celularcito nuevo Y pues a ver Que rollo Finalmente ya que jaló Pero la neta Si me Si me preocupo un poquito Pero estoy seguro Que es un problema De configuración Que estoy seguro Que los pinches chinos Lo hacen a propósito Bueno no lo sé De verdad No creo Pero pues Quien sabe Quien sabe Yo que sé Total Total Porque pues He visto De Muchísima gente Que Que ha actualizado Su Su celular O sea Que tiene Igual Un Un celular Xiaomi Y que en cuanto lo actualiza Que Que pues Que digamos Básicamente Que se va a la chingada Del celular Así Así en resumen Así Así está el resumen Y pues bueno Voy a ver Voy a ver Digo El tracerito De araña Pues me tira Parillo Más o menos Pero Pues me Aumentito Velocidad De movimiento La neta No lo necesito Para absolutamente Nada Voy a Trampar El metrónomo Fíjate que el metrónomo Está mejor Neta que sí Está bastantillo Mejor Que lo que tengo Ajá Sí porque el metrónomo Me puede dar Cositas chidas Cositas muy Muy chidas Vamos a ver Vamos a hacerlo así Cruzelta Vengase Y pues a darle Brother Ajá Acabo de conseguir Un aumento de rango A tu hija madre El metrónomo Me puede dar Cosas bien Chingonas Pero bien Bien Chingonas Bueno que bueno Ya estoy viendo Que no hay como Una receta así Baratita Con puros centavitos Puede que sí lo haya Pero no la he visto Puede Pero no lo sé Total Igual con el puro metrónomo Ya me siento bastante bien Oh espérate ¿Qué carajos? Oh Varios usos de metrónomo No se estaquean Yo pensaba que sí Bueno Todos los días Aprendo algo nuevo En este juego ¿No Fausto? Joder No llego Bueno ni Pepe Vamos pues a darle Lo jodido Lo jodido Es que tengo 100% de posibilidades De trato Con el Con el Con el Trato demoníaco No sé ni por qué Que no agarraron Ningún objeto demoníaco Más allá de los De los corazoncitos negros Entonces Ni Bueno Ni Pepe Eso sí va a estar Un poco jodido Porque les digo Yo quería ir 100% A tratos angelicales Lo más que pues Me teletransportaron Pero Ni Ni Peps Ni Peps Mijo Ajá Joder 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 No quiero morir Tan rápido No por segunda vez La verdad De este modo Con el caín Corrompido Les digo Está muy jodido Porque si está Un poquito difícil A ver Qué rayos Es lo que vas a agarrar Eh Ah pues Wow Casi me están dando Ganas de trampar Es que Ay es que No se va a convertir En eso Ese es el problema Ah Vamos a ver Tengo acá Bombas Laves Algo La neta Voy a atrapar Corazoncitos Porque me estoy muriendo Y yo creo que Hasta ahí Ya lo dejamos Joder Los objetos más Pedorros Que me están saliendo La neta ¿Puedo entrar al cuarto Maldito? Dos pildoringas Me las voy a llevar Las hacemos así Y fuga 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 Y la oruga Espero que se porte Chido No lo sé Y creo que vamos a Tener que seguir Usando el 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 mod En serio Me jode eso Que no puedo Andar aquí Sin usar el mod Ok Una llave Pequeño shobby SMB Uy El SMB Suena muy Muy tentador Pero antes de Vamos a ver Que más tenemos Por acá Vamos Dime que si alcanzas Si alcanzas Perro No me jodas Con esas Michis mamadas Ni pepe Ni peperoni Texero No Texero no Aunque Están por ahí Los disparos Penetrantes No Si Ahí están Disparos Penetrantes No estarían tan mal Pero bueno Primero vamos a hacer esto Ok Colonel Para tener aquí Un chingo Pero un chingo De De centavitos Para poder Digamos Estar ahí Este Consumiendo Ay que chingón Casi hasta Me están dando ganas De ya no cambiar Nada Para tener Todo este Lagrimeo Si La verdad que si Pero nada Pierdo muchísimo valor Muchísimo value Ay joder Tengo que matar Estos cabrones Rápido Hay tacos Ay su perra madre Si porque si no Las jodidas Con los jodidos cráneos Ahí iban a estar Chingue Chingue Ok Brother No me están gustando Estas Estas oleaditas No están nada Shidos Bueno aparte Que la neta No he creado Ningún objeto Relevante Ay joder Joder No esperaba Recibir daño Tan rápido Ay Dios Ok Relaja la raja Fausto Relaja la raja Que la chinga Bueno Saben que Bueno Último intento Joder En serio Joder Vamos a entrar Por acá La mantita El manto No me sirve De absolutamente Nada Todo lo que está Aquí tampoco No me sirve De nada ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos acá? Una carta Del mago Y poquito Más Brother Pues está jodido El asunto ¿Qué te puedo decir Carnal? ¿Qué chingados Te puedo decir? Estoy casi tentado La neta Mandar toda la chingada Y sacar el de 20 Y romper la partida La neta La neta Que sí Carnal Vamos a darle Que no se me olvide Que no puedo entrar Por este extremo Aquí Porque si no Después agarro Los corazoncitos De alma Y vale Berenjena Así 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 Ya Ya Brodería Vamos a sacarnos De mamás Digo Si el jodido Juego se porta Nefasto Yo también Me voy a portar Bien pinche Nefasto Ya no hay Nada más Que crear Entonces Yo creo Que hasta ahí Vamos a seguirle Hay un objeto Que cuesta 7 centavitos Tentador Tentador Ya puedo tirar Rerrole A esos dos Si quisiera Voy a esperarme Un par más Un par de oleaditas más A ver que sale ¿Quién quita y sale algo Shida? No lo sé El de 20 Va a tirar un rerrole A todos los objetos Este Consumibles Que Que hay en el piso Y en el caso En este Pues están las Las moneditas Que pues miren Ya se como Uh Un dime Ok Eso si que es Bastante de suerte Joder carnal Neta Necesito Necesito pausar Esta madre Porque si no No la voy a armar A ver mijo Por favor Sácate la berenjena Ay 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 dios Este es el problemita Con codicia Pero no hay pedo La neta Ya con el de Twenky Tracamos algo Nada más Para 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 Sobrevivir El siguiente Piso Y de ahí Ya nos empezamos A romper Bien sabrosote Carnal Ok Que no empiecen Estos cabrones Con sus jodidos Spawneo Si no Luego no me la acabo Aléjate Ay Hazme el jodido Favor El cabezón Si me hizo daño Hazme el jodísimo Favor Cuando queda Nada más uno Se vuelven así Bien pinches Agresivos Los cabrones Ay dios Que carajos Por que rayos No me sale nada Ah ok Aquí está Pues yo creo que Puedo crearme Un estigma Por mientras Uh También está El super vendaje Pero no Vamos a crearnos Vamos a crear El estigma Que me va a dar Un pequeño Mente de daño Leve Pero bueno Es algo Aunque por otro lado Estoy pensando En comprar esto Y luego comprar esto Y a ver Que rayos Es lo que sale Otra vez Salió pura Poposita Si Salió pura popo Eh Joder Bueno Todavía puedo Trampar el estigma Entonces Eh Vamos a ir por el estigma Chinga su madre Necesito Cinco moneditas Así Necesito Necesito una píldora Que aquí la tengo Una píldora La batería La batería Una llave Y ya nada Me queda otra Ya Otra Esta Ok Ok Oye Uña y diente No No suena nada Nada mal Vamos a tramparlo Con eso va a poder Entrar a todos los Cuartos malditos Que aparezcan Durante el resto Del Del juego Y pues Quien quite Y saque algo Shida No lo sé Benito seis Todo lo demás De bombas Bombinas Bombina Ok brother Ok Vamos a ver Pues Lo hacemos así Y Y yo creo que Ya vamos a hacer esto Puedo jugar con este Carnalito Tantito No más Una más El colgado Irrelevante Completamente Bueno En ese caso Yo creo que Hasta ahí Sería todo Vamos a ver Cómo me va Ahora Ay Dios Joder Con estos Carborones Bueno Ya tengo un aumento De daño Aumento de vida Sigo teniendo El de El de Twenki Entonces Acabando todo este Membrullo Les volvemos a tirar Re rola Todo lo que Todo lo que tengamos Aquí en el piso Y Yo si ando con plan De romper la partida Porque les digo Este carnal Si se está portando bien Bien pinche nefasto Y aparte Porque acabando Todo este Membrullo Quiero ver Qué pedo Con mi nuevo Celularcillo Que por cierto No sé si sepan Pero pues si Yo Yo en un principio Tenía Este Este Compré un segundo Celular Porque me acuerdo Que Es que Así estuvo el show Yo hubo un tiempo Donde anduve Trabajando en esas Aplicaciones De 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 Uber Y todo ese pedo Entonces Por eso compré Un celular Que tuviera buena pila Que pues era Mi Mi antiguo celular Que ahorita está Ay joder Que ahorita está Desmadrado Entonces Por culpa de eso Yo quería Bueno Espérate Digamos que siempre Me quedé con las ganas De querer Trampar un celularcillo Acá Shiddies La neta Para no batallar Ok Me quedé con las ganas De trampar un celularcillo Shiddies Con el cual Pudiera Este Joder 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 Ok Mijo Espérate Espérate Es que la neta Yo creo que Si voy a tener que usar El contacto de emergencia Aquí La neta No Y si Bueno Contra este no Contra el que sigue Contra los El jefe que sigue Porque pues este güey Ya lo voy a aniquilar Joder Uy Fue tu perra madre En serio Fue tu PTM Ni les puedo explicar Por qué chingados Tenía los celulares Bueno El punto es que Este Trampé Un celular Para trabajar en eso El Didi Que tuviera buena pila Este Eso ahorita Pues ya no sirve Porque eso fue así ya Bastantillo Tiempo Y ahorita Tengo Siempre con tus mamadas Mi Fausto Siempre con tus Mamadas 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 Yo creo que puedo Trampar otro estigma Digo pues Pues ya que Vamos a ver A ver Así Así Puedo Trampar tres bombas ¿Dónde carajos Está la otra píldora? No lo sé Acá hay una Acá hay una bomba Ok Ah aquí está La otra píldora Ajá Estoy tratando de hacer La más baratita Que es la que Me pide una píldora Ok Agarramos la píldora Nos la traemos Para no estropear Todo lo que está ahí Ok Y tramamos Otro estigma Ay joder Y de lo que está aquí Pues Otro estigma En serio No hay algo mejor Uh está carne Bueno carne es prácticamente Lo mismo que estigma Ni siquiera hay objetos Para transformación Joder Estoy pensando en aries Pero bueno Ah no Sabes que la neta Voy a atrapar el Si Vamos a atrapar el Aumentito de rango Ah pues de hecho Puedo agarrar Todo lo que está aquí Si voy a atrapar El Royerish O la jeringa verde Pues como Como la conozcan ustedes Ese me dio Para el aumento de rango Y de velocidad de movimiento Que la neta No mames Y Pues ya lo demás Lo puedo dejar Por ahí Quiero creer yo No lo sé A ver El jinete sin cabeza Que Que no se les olvide Que planeo rechazar Este Este tratito del demonio Porque con este wey Nunca nunca recomiendo Ir a tratos De este demoníacos La neta La inconsistencia Con los Con las recetas Está muy muy cabrona Que Este Trampar un corazóncito negro No te asegura Un trato del demonio Y ese es el problema Que yo tengo con este wey Que no puedes asegurar nada Y luego Te Pues Te pide que Que sacrifiques Tu vida Por algo Que no es seguro Pues es lo que yo digo Ay joder Eso si que no esta tan chido Entonces pues bueno Joder Ya mero Ok Ya aniquilé el cuerpo Con su perra madre Entonces pues bueno Total Trampé un celular Para trabajar Y otro celular Para jugar En el que jugaba Me acuerdo que jugaba Hasta cositas acá Como emuladores Del Nintendo Switch Y cosiendo La neta si está Si está poderosillo El El otro celularcillo Que tengo La neta Si me acuerdo Que si tardé Un chingo En escogerlo Carnal Semanas Estuve semanas Investigando Investigando Hasta que dije Este Este es el bueno Y listo Y la verdad Si estoy muy muy a gusto Con el celular Chingón Ay dios mio Ese lo Por si tienen curiosidad Es el Poco X3 Pro Este Se lo recomendaría Pero ahorita ya Actualmente ya es un celular Pues viejo Entonces Si quieres un celular Para jugar Hay mejores opciones Actualmente Sin embargo No Eso no es quita Que hoy en día O sea Yo en esa madre Puedo jugar Todo lo habido Y por haber Inclusive pues hasta Hasta pruebas Acá bien cabronas Como los emuladores Emuladores del Nintendo Switch Chicos Y es así Que pues Es lo que digamos Lo que más Me Me sale fructuoso Vamos a ver pues Bueno entonces Ok Ah Vamos a desactivar Este membrullo Y hoy Empezando con esta madre Joder Me jodió Por favor La neta Voy a soltar La cartita Del colgado Para transformarla En cositas Eh Lo voy a hacer De una vez A ver Que es lo que se convirtió Pura popó Bueno No hay pedo Así empieza esto Joder Ah La neta Voy a agarrar Este corazoncito doble Nada más Para no morirme Ay Dios 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 Por cierto Lo mandé a Narnia Aquel cabrón Lo mandé bien Finchilejotes Con un Con un sacazo Ay Este wey no Porque este wey explota Quiero esperar otra vez A la invulnerabilidad Ok Voy a presionar el botón Porque Hijos de su perra madre En serio Ay Dios Jodio Moco Dice Como se pone Bien pinche Sabrosote Y es que ¿Por qué Me están sacando Tantos campeones? Hazme el jodio Favor Y es el jodio Campeón de Vórtice Como me caga Ay Joder Joder Me acaba de Me acaba de tocar El campeón Y pues eso Me quitó Un corazonzote entero De daño Ay Dios 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 Neta vale Madre Que es lo que Trampe Si Porque Pues Nel Puedo Trampar una Bombina Y tronar Estos dos Eso si Digo Lo de tronar Al negrito Vale Para pura Madre Pero Al otro Este si Me interesa Les digo Porque El negrito Siempre Siempre Va a dar Lo mismo Que Son Las dos Arañitas Pero Me dieron Una Batería Ok Broder Ok Como que Se puso Interesante De repente Vamos a ver Pues Digo Voy a trampar Otra vez El corazoncito Porque En serio No me quiero Morir Nomás Tengo que Sobrevivir De aquí Y ya Estaría Del otro Lado Creo Que si Había Una Batería Allí En la Tienda Es Parte Importante Para poder Romper La Partida Nomás La Quiero Romper Lo Suficiente Para Pasarlo Gente La Neta No Quiero No Quiero Hacer Una Partida De Cuatro Horas O Quien Sabe Shancy Si Digo Si Si así Lo Quieren Pues Me aviento Una Partida De Cuatro Horas Como Cuando Jugaba Al Rift Of Rain Que Duraban Un Chingo Brother Ok Ya No Conviene Usar Otra Vez El El D20 Porque No Voy a Tener Otra Carga Entonces Será Mejor Que Aprovecho Esta Carga Al Máximo Esperando A Que Haya La Mayor Va a ser Un proceso Algo Tardado Pero Bueno Me Quiero Traer Las Dos Pildoringas Estas Aquí Me Cote Joder Joder Ay Dios Ok Bueno Hacemos Así Pues Voy a Trampar Este Corazoncito Nomás Porque Para no Morirme Y Pues A Seguirle A Seguirle Carnelitius Primero Voy a Eliminar Estos Nobs La Reta Si Que La Cagan Joder En Serio Otra Ves Fui Muy Lento Ok Carnel Ok Por Favor Reléjense Y es lo que Si Aumenté Mi Rango Pero Aún Así Sigo Sintiendo Que Tengo Un Rango Deprimente No Estoy Pudiendo Timear Bien Uña Y Diente Para Presionar El Botón Estoy Aprovechando Eso La Involucionabilidad De Uña Y Diente Para Presionar El Botón Y Evitar Que Salgan Más Jefes Porque Como Pueden Ver Todavía Estoy Bastante Debilucho Porque Mi Tirada Es Algo Más Grande A ver Carnelito Ok Un Jefe Más A ver Con Que Mamá Me Salen Fistula Ok No Está Tan Mal Fistula Entra Dentro De Lo De Lo Bien De Lo Agradable Carnelito Más Que Pues Eso Si Tengo Que Tener Mucho Cuidado Con Los Fragmentos No Lo La Neta Si Si Batallas Con Fistula Es Culpa Tuya Carnel Es Porque Rompiste Los Fragmentos Muy Muy Rápido Y Se Fragmentó En Muchísimas Partes Y Ahí Es Cuando Si Se Pone Difícil Pero Si Los Fragmentos Así Miren De Uno en Uno Este Cachito Por Digo Ahorita Pues Ya Nada Más Quedan Tres Cash Entonces Ya No Aquí Si Ya No Importa Ajá Ahí te Quedas Brother Que Tenemos Acá Un Nickel Una Monedita Y Pues Nomás Hubiera Estado Bien Chingo Que Saliera Un Penny De Esos De Esos De Los Chingones De Los Dorados Pero En Bueno Vamos A ver El Primer Run A ver Que Sale Una Runa Tagas No me sirve Nada Aquí No Ok Ahora Con Muchísimo Y Extremo Cuidado No Bueno No hay Pedo No hay Pedo No hay Pedo Ok Vamos a Trampar La Batería Y Le hacemos Skaduch Uh Más Objetos Oye De hecho Ahora que Lo pienso Gracias a Esta Pasiva Puede Que Sea Un Poquito Más Sencillo De Lo Normal Hacer Esta Ruptura Con Este Personaje El Problema Es Ya una vez Que lo Tienes Todo Ahí si Como Bueno Ya 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 veré Yo creo que Por el Momento Vamos a Enfrentarnos Ahora si Al Último Jefe Bueno Voy a Ver si Puedo Ok Si Pude Muy bien Muy bien Muy bien Necesito Cinco Centavos Joder Y no Hay No No se Ve por Ahí En Ningún Lado Espérate Ya que Esto Que Está Aquí No Lo Voy A Hacer Reroll Es Lo Más Probable Que No Porque Está Acá Entonces Me Me Lo Puedo Gastar No hay Puedo Que No lo Usen El Este Crafteo Hacemos Skadoosh Ok Ok Este Es Otro Reroll Vamos A Seguirle Poco A Poco Brother Este Es Un Proceso Lento Tedioso Pero Muy Fructuoso Vamos A ver Uh Ahí Está La Llave Dorada Que De De Me Conviene Mejor Agarrarla Ahorita Simón Para Andar Agarrando Más Laves Tenemos Aquí Los Enamorados Ok Y Ese Tipo De Cositas Que Que Crean Más Cosas En El Piso También Las Necesito Joder Uy Ese Trinket Ese Trinket Si es Bueno Porque También Hace Que Cuando Agarres Este Moneditas Hay Una Posibilidad De De Dropear Más Cositas El Juicio Ok Ahí te Quedas Mijo Voy a Trampar Este Nomás Porque Son Dos Bombas Y A Seguirle Ay Joder Bueno Ahí Están Las Bombinas Katuch Me está tentando mucho Pero bueno Vamos a hacerle Vamos a agarrarla por el momento Bueno No De hecho Aquí había otra batería Si lo pude haber agarrado Bueno Ya que Me apendeje Cuidado 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 Cuidadito Ok Esa si la voy a agarrar Porque ya no necesito otra llave Vamos a agarrar el Nickel Y a seguir tirando Rerolls Brother Y así es este proceso Carnal Hasta que Hasta que Obtengamos una cantidad Muy muy abismal De De Dinerito Así me la voy a llevar Por el momento Voy a estar agarrando Este Todas las Las moneditas De demoniaciones altas En lugar de consumirlas Porque me sirve más Tenerlas aquí Ok Vamos a esperar A uña y diente Otra vez Agarrar esto Más que nada Al principio Es cuando Es el momento Más tedioso Al principio Ya después Creanme que Se vuelve Prácticamente En automático Todo este desmadre Ajá Uh Ese es un buen trinket Pero no lo necesito Otro buen trinket Que igual no necesito Vamos a seguirle Ajá Skaduch Ok Pinky Esto me va a dar Más objetos Campeón Exactamente Esto es lo que quiero ver Recuerdo antiguo Esto me va a dar Tres cartas Justicia me va a dar Más objetos Y los enamorados Todavía me va a dar Aún más objetos Ok 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 Ahí 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 la llevamos Gente Ahí la llevamos Poco a poquito Objetos como Este ¿Cómo se dice? Como la llave de mamá Que hace que aparezcan Más cosas en los cofres Ayudan muchísimo La La runa de Eden Es muy buena Pero no con este mono Entonces la vamos a Tirar re-roll Así tal cual Ruele la fortuna Ese trinquete es muy bueno Pero no Es mejor el que tengo Para lo que estoy haciendo Si Ok Adiós a la monita falsificada Lo siento Te extrañé Reina de corazones Hazme el jodido favor Un pinche corazón Insisto Voy a estar agarrando Constantemente Los objetos Acá Los Los de Los rototes Por así decirlo Los dime Y los níqueles Eso sí que no Eso sí que los voy a usar Para comprar más cargas Pero vamos a seguirle Caduch Que hay otro dime Ok Si consigo la bomba dorada Esa sí Ahí sí Es otro pedo Ok Wow La verdad Estoy consiguiendo objetos Muy muy cabronzotes Pero cabronzotes Es que tenemos acá Dos de tréboles Irrelevante Pero la verdad Prefiero usarlo Que tirarlo Ok 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 Vamos Ok Ok Vamos Vamos a usar esta Hágalas aquí Para poder trampar Estos dos centavitos Y Y El bufón No me sirve nada Fuerza Tampoco Más bombinas No No Vámonos Hacemos Escaduch Ulala 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 Es que Es que Qué chingados Quitó Son objetos Muy muy buenos Vamos a cambiarla Por la batería Quizás Vamos a quitar La 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 pilita Quizás Oh Yeah Brother Yeah Y como tengo la llave dorada Puedo usar Me la puedo mantener aquí Qué agusticidad Carna La neta Qué agusticidad Mira Hombre Carnalitillo Y es cuando empieza a tronar todo sabroso Joder Hágalas Que no me sirve de nada Aquí hay otra Aquí hay otra de estas Ok Uy cáncer Ok Estos son los trinkets Que definitivamente Me los quiero llevar conmigo Cuando este pedo acabe Ajá Algis Irrelevante El juicio Tras a mi juicio Esperiste Te encuentres muy muy bien Te voy a tronar Por cierto Lo siento Pero Así es la vida Ay esta madre La quiero consumir Así Ok Ok Carnalito Y poco a poco Vamos a ir consumiendo Vamos a seguir Vamos a ir consiguiendo Objetos Muy muy pinches Sobradotes Muy pinches rototes Y pues sí Así es como funciona Este membrullo Vamos a atrapar esto Ok Le hacemos escaducho Otra vez Ok Les digo Objetos Muy muy raros Pal saco Dos de tréboles Ok Otra vez Irrelevante Aquí hay otro Corazoncito De hecho También hay un Corazoncito Eterno Ok Ay joder Ok Vamos a seguirle Pero que hermosura La que estoy viendo Carnal Probablemente me debería Llenar de vida Así mero Vamos a seguirle Es que Escaduch No empieces Joder No empiecen Podría empezar También a ver Qué pedo Con las Loringas Pero Este carnal La neta Lo voy a reventar Vamos a seguirle Esta cosa La neta Sí Prefiero mejor Ya tramparla Ya estoy en el punto De De no retorno O sea básicamente Donde Donde si pierdo Todo Es porque Digamos Que lo hice A propósito Que recogí todo Ya la verdad Ya no creo Este Este Poder Joder Poder perder Aquí esto Qué Uff La bomba Ahora esta La voy a trampar Nomás porque es la primera Pero fuera de eso No me interesa Nada Ok Ok Batería Uy Ese es un Ese es un trinket De la suerte Ay Dios Gente Dios 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 Esto Si que está Muy fuerte Carnal Muy Muy fuerte Estoy trampando Los mejores objetos Angelicales Gracias a este Truco Ajá Ajá Y lo único que tengo que hacer Es agarrar todo lo que está roto Y ya Todos los objetos de alta calidad Digo Pues obviamente me van a dar Los mejores objetos Si hago eso ¿Qué esperabas Fausto? Oh Do 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 Ajá Lo hacemos así Luego Así 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 Carnalito Cabrón Un chingo de cosas Muerte La runa negra La runa negra La puedo usar para limpiar Todo en caso Pero Con este carnal Simplemente con agarrar las cosas Ya Ya limpias todo A ver Vamos a hacer algo Voy a empezar a agarrar Cosas así A lo No No Este si que no Ok Mal de ojo Vengase Si es cierto Que va a ser un proceso Un poquito más lento Por 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 la naturaleza De este mono Pero bueno Eventualmente Lo lograremos Uh Otra de estas Esta sería la segunda jeringa De hecho Y aparte que me va a dar Más rango Porque como que si me quedé Cortito de rango Por cierto Ja Ja Otra vez Bueno Este ya me dio la transformación Del adicto Escaduch Escaduch Eh Ay joder Bueno Eh No El de los whips No Eh Pues me Está me Coagulito está me Escaduch Escaduch Oye No empieces Joder Juego No empieces Y la verdad Si les soy sincero Si me estoy haciendo más fuerte Buscando simplemente Los objetos De alto valor Y ya Ja Ja La verdad que si Yo creo que lo voy a hacer Una última vez Simón Un último objeto De alto valor Y listo Así que vamos a buscar Vamos a buscar Esos penes Aquí hay una batería Una batería Una Una llave batería Ajá Colgadito Esta madre me podría haber dado Una runa Pero pues en vez de eso Pues me dio pura berenjena Ok Ok Vámonos Y les digo La neta ya nada más Ya con una vez más El daiming Les digo Si es valioso Pero no es Tan valioso Como Como Pues como los objetos Que estoy agarrando Que es el penny El penny de la suerte El El corazón El corazón de alma Y cosillas así El corazón negro Aunque no me estén saliendo Ningún corazoncito negro Oh espérate Olvídalo Ya me salió Jejeje Ok Ajá Bueno A seguirle Les digo Ya nada más quiero Un único objeto Un último objeto Y ya con eso Ya con eso Ya me siento Uuuu Esto también es un muy buen Trinket Pero No me voy a quedar Con cáncer De aquí voy a salir Con cáncer Oh No quiero agarrarlo Así que Uh la espada La espada Neh La verdad que no Sorry pero Neal Vamos a agarrar Este trinket Voy a cambiar El corazoncito Este por Uh espérate Aquí hay un penny De la fucking suerte Brother Vamos a separarlo Yo creo que ya con eso Ya estaría Vamos pues a darle Easy carnal Easy Ay joder Obviamente no voy a poder Agarrar esto Pero Lo hacemos así Luego así Y ahí queda Mi tremendísimo Serafín Ay cabrón Ay cabrón Así que hacemos Popo Popo pero sabrosa Ahora si Vamos a empezar A agarrar todo Eh no Eso si que no Ok este si La telita de tarot Esta si me interesa Eh pues si claro Se me olvida Pero bueno Ok 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 Placebo No gracias Bombas No espérate Nada La verdad que no Eh Que pedo Me están dando pura Popo ahora Si pues si digo Que mas esperabas Minitoma Pues si Vengase Habio una carta Que estaba chida Si cierto Ya valió Para pura madre Seguro Pero bueno Las de tréboles No Joder Me quito velocidad Ay pobre de mi La hermanita Maggie Fíjate que este si conviene Porque si consigo Este Dos familiares Ya Pues ya estaría Del otro lado Brother Eh no La verdad que este no Tampoco Ok pues yo creo Que en ese caso Ahí muere Voy a hacerle Así para Ver Bola 8 No Atrapasueños Glaucoma En serio No me puedes dar Algo mejor Leche Momentito de vida Por favor Dame algo mejor Estos objetos No pues wow Mi rango ahorita Está bestial Así que ni pa' qué Ok Que ya puede que con esto Se mejore Vaya mierda En serio Vaya mierda De objetos Estás de pregunta Por qué chingados Eso es el mod Ok Capricornio Ahora si estás hablando Mi idioma Ya listo Nos largamos Brother Dejamos todos estos Trinkets aquí Que no los necesito Pa' nada Nos vamos a llevar El mero bueno El mero machine El de cáncer Joder Y nos llevamos La cartilla sagrada Fuga Oh yeah Brother Ahora Debería estar Bastante Bastante Más poderoso Ok Vamos pues a ver Bola Bola 8 Pues esa madre Va a aumentar De velocidad Mi Este Ay joder No quería activar Este wea Pero bueno Ahora si La meta Si voy a atrapar A A diestra y siniestra Gente Me vale madre Obviamente Quiero que me den Algo Algo útil No me den Pura pinche Popo A ver teleport No 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 Teleport Ok Bueno en ese caso Lo hacemos así Katuch Vamos a hacerle así Y a ver Bueno ese si me conviene Fíjate Porque va a ser Mis Mis Como se dice Mis lágrimas Más grandes Y como tengo Deidad Ahí si conviene Normalmente no No conviene este Pero eh Les pone Ese si Me vale un poquito Berenjena Así que pues bueno Vamos pues a darle Brother No debería tener Les digo Ningún problema En limpiar Todo este lugar Así que Sin más preámbulos Nomás lo hacemos así Cargamos otra vez Revelación Le volvemos a hacer Le volvemos a hacer así Oh yeah Brother Ahora si que Ahora si que Si es que estamos Rotos Rotos Y eso que no Créanme que Ha habido rupturas Más cabronas Con más objetos Y más todo eso Aquí la única La única diferencia Es que Que como somos El caín corrompido Pues estamos un poquito Este Obligados A trampar Esto Lo que nos toca Pero bueno Lo hacemos así Así El Halo Eh Es un aumento De lágrimas En cierta forma Así que pues si Venga She Nos enfrentamos Ahora al Uriel Un rafagazo Y ahí quedaste Brother Vámonos Jojojo Que me darán Todas estas Y una monedita Eh El Ange Soy de Terna Y listo Ah pues wow Vamos a hacer esto Para tirar un reroll A todos los objetos Que tengo Y Telepatía para tontos Fíjate que este Pues está me Pero lo único que hice Es tirarle reroll A los objetos Que tengo aquí Eh popo Eh El hábito El hábito está me Y yo creo que ya sería Todo brother Uh Este me lo voy a guardar Nunca se me había ocurrido Eso eh Que se puede guardar Los objetos En ese caso Carnal Vamos a acelerar Ritmo Vamos a Es más ¿Sabes qué? La neta lo La neta fuera de pedo Lo puedo activar ya Y la neta Si va a llegar Si va a llegar A con el Con este carnal eh Digo Pues estoy matando Muy muy rápido Eso si Nos olvidamos De absolutamente todo Tengo 32 puntos De daño Quiero ver Si el guisadito rojo Puede Uy cabrón Pues ya tenemos 35 carnal Mira el jefe No hombre Mi doble gordy Todavía había jefe Por ahí Ni cuenta Adiós mis dobles gordys Pues su perra madre Es que está con el gordy Estoy sacando Una cantidad Mega abismal De De chingaderas Y vámonos Ajá Juga Juga brother Ni siquiera voy a ver Qué chingados hay En los cuartitos La neta Así de simple Nomás lo hacemos así Lo único que quiero Es que Que llegue El guisadito rojo Lo máximo que se pueda Guau Ahí cabrón Ahora sí podemos ver Cuánto daño Estamos sacando Por piso Aquí ya llevamos Uno punto Casi dos Calla Y ya llegamos A los dos Y cabrón 2.5 Hijo de su perra madre Hombre carnal En el único Que pierdo tiempo Pues al parecer Es en el momento En el que voy a presionar El botón Y contra los jefes Y eso Perder que tú digas De que Uy su perra madre Pierdo un chingo Pues no La neta que no Otra telita de tarot Pues está como que Medio me Vamos a hacerle así No No Bueno espérate Este sí Porque me va a aumentar Las lágrimas Uh No Este sí que no No Spadermod Está medio me Pero bueno Ya vámonos Vámonos Que estoy perdiendo daño Fua, 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 fua Nomás trampeé La caja de mamá Porque hace sinergia Con el Con el trinket que tengo Y va a dar un lagrimeo Brutalísimo Brother Pero brutalísimo 4.32 De lágrimas Con este daño Con estas auras Con estos efectos Hazme el jodido favor Hijo de su perra madre Yo creo que hay un único trinket Que lo cambiaría Que sería la corona La corona rota Ese sería el único trinket Por el que lo cambiaría Lo que tengo Pero lo dudo mucho Que me lo den Digo son un chingo De trinkets Y para que me salga Ese específico Que quiero Lo veo muy complicado Vamos a seguir Asomándonos acá No hay nada que ver Fuga Fuga, fuga, fuga Brother Hmm Esta madre es otro Aumento de lágrimas Pero Pues sí Vamos a atrapar El aumentito de lágrimas Y fuga Ahora sí que voy a disparar Pero a lo loco Oye, 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 oye Oye, oye Este perra madre Aparte que también Como revelación Funciona con la marca Activamos fuerza Nos venimos con 80 puntos De daño Y la verdad No creo que este carnal Aguante mucho Siendo sinceros O sea, miren esto Ay, cabrón Y eso que está Wow Nerfearon la cabeza de Dios Ya no se solapa El daño como antes Antes el daño Se solapaba De la cabeza de Dios Entonces Si tenías dos lágrimas Básicamente hacían El doble de daño Pero eso ya lo Lo nerfearon Dijeron que estaba muy rota Y pues bueno Igual sigue estando Más pinche poderosote Que la chingada Wow Ahí te quedas, mijo Wow 80 y tantos de daño Estos si que son Rupturas y no mamadas Brother Estos si que son Rupturas y no mamadas A puros objetitos Angelicales Jojojo Ok, carnal Joder, perra Ajá A ver, carnal Listo Ahí te quedas Ja, ja, ja Ay, Dios Finalmente Se pudo, gente Ya desbloqueó Pues bueno La verdad es que No estuvo nada Nada mal Al final El resultado Y pues bueno Espero que lo hayan Disfrutado, gente Voy a ver Qué rey es eso Que me sale Aquí al final Ya no me está saliendo Nada chido Pues ya se acabó Todo el membrullo Por cierto Tengo un rango Bestial 24 puntos de rango Oh 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 De robar Esto hubiera estado Más chingón Pero bueno Ni pedo Eso ya quedará Para la próxima Sale pues, gente Pues eso sería todo De mi parte Espero que lo hayan disfrutado Y ponos para la próxima Yo, gente Se la lavan Bye Peace